señores estudiantes esta vez hablaremos sobre las temáticas lo que nos establece el segundo bimestre que usted lo tiene muy en cuenta tanto en la guía como en su texto básico que vamos a hablar sobre la parte societaria de la materia y esto nos hace establecer sobre las clases de compañías que tenemos que vamos a hablar sobre la compañía en nombre colectivo la compañía en comandita simple y dividida por acciones la compañía de responsabilidad limitada en la compañía anónima y la compañía de economía mixta posteriormente voy a hablar de cada una de ellas en lo que nos establece o nos dirige a conocer en sí mismas nos establece la compañía en nombre colectivo que se contrata entre dos o más personas naturales que hacen el comercio bajo una razón social esto nos establecemos directamente en colectivo lo que se puede establecer por ejemplo una bañanera con lo que es una aduana el uno hace la parte operativa y el otro hace la parte de inversión es una compañía en nombre colectiva porque las dos son ejecutantes en esta parte son de personas naturales porque se basa sobre negocios o empresas de género natural o sea que se identifican con personas naturales que no tienen identificado personas jurídicas y no tienen necesidad de tener personas que puedan representar legalmente fuera de ellas mi compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables y entre otros simples suministradores de fondos llamados socios comunitarios cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes cómo se da esto entre más aportes nosotros tengamos dentro de esta compañía más son los ingresos que tengamos ingresos económicos o más potestad tenemos sobre los demás como nosotros nos basamos las responsabilidades en base de territorios por eso nosotros simplificamos en esta compañía cómo podemos simplificar simplificamos como simple y llanamente suministradores de lo que nosotros exportamos o importamos si en este caso fuese las empresas poníamos un ejemplo lo que son vanaderas si nosotros somos los socios que más ponemos económicamente a la empresa tenemos más responsabilidad tanto para los trabajadores como para el negocio mismo que se aplica y para los gananciales que uno también se recibe durante estos ingresos dados para esta compañía la compañía de responsabilidad limitada era que se contraen entre dos o más personas que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social y de una misión objetivo es en contra o es totalmente diferente a la compañía de comanditas simple porque aquí somos limitados porque nosotros limitamos porque nosotros sólo cumplimos directamente dentro del directorio una parte de responsabilidad de legal si nosotros no tenemos ni voz ni voto no podemos surgir legalmente o no podemos tener potestad sobre el directorio o el directorio gubernativo que se tienen en cada una de las compañías y sólo nos tenemos a tener el tanto por ciento que nos corresponde de los gananciales una compañía anónima la sociedad o compañía anónima cuyo capital dividido en acciones negociables está formado por las aportaciones de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones por eso es anónima si nosotros creamos una compañía de 10 personas que el capital que se obtiene en esta compañía es de 10 mil dólares y yo como responsable del negocio de dos mil dólares sólo podré aplicar legalmente mi capital de dos mil dólares y los gananciales sobre ellos sin saber cuáles son los socios acumulativos que se tiene dentro de la compañía pues la compañía en comandita por acciones el capital se dividirá en acciones normativas de un valor nominal igual solamente las personas naturales podrán ser socios comunitarios o sea cualquier persona puede ser socio de estas compañías por acciones podemos establecer acciones tanto económicas como establecer bienes también que regulan la parte para poder establecer una compañía en este caso los bienes inmuebles si nosotros adquiremos como hermanos obtenemos la propiedad como hermanos podemos dar esas acciones en lo que se establece a lo que es un bien inmueble para que pueda esta empresa o esta compañía pueda subsistir como institución porque un requisito básico es tener un bien inmueble para poder establecer una negociación nosotros vamos sólo a poner las acciones pero también tenemos parte de los gananciales de lo que la compañía genera en lo que es el comercio y compañías extranjeras deben cumplir con los requisitos contemplados en la ley de que las compañías vigentes en el ecuador aún cuando no tengan por objeto el ejercicio de comercio esto se da fácilmente o sea si los requisitos a nosotros nos establecen que nosotros podemos importar o exportar dentro de lo que nos corresponde a la legislación ecuatoriana para poder ejercer el comercio cumplimos adecuadamente no vamos a tener complicaciones legales pero si nosotros exportamos ilegalmente nosotros se debe aplicar directamente la ley o la legislación vigente lo que establece dentro de nuestro estado y nosotros seremos desaparecidos porque somos compañías extranjeras hablamos de asociación o cuentas en participación y compañías de holding eso nos establece lo que ustedes han entendido casi en todo lo que es la materia y lo que nosotros hemos expuesto también los anuncios que era un poco de complejidad pero no se versa tanto de complejidad sino más lo que es la razón puntual a lo que es esta compañía dice que la asociación en participación es aquella en la que un comerciante da a una o más personas participación en utilidades o perdidas de una o más operaciones de todo su comercio la compañía holding tienen por objeto la compra de acciones o participaciones de otras compañías con finalidad de vincularlas y ejercer un control a través de vínculos de propiedad accionaria gestión administración responsabilidad crediticia o resultados y conformidad así como un grupo empresarial por eso nosotros hablamos entre más gananciales más utilidades pero entre menos gananciales menos utilidades como podemos generar más utilidades si nosotros tenemos responsabilidad accionaria y administrativa si nosotros cumplimos como socios con un tanto por ciento de un capital no podemos aplicar directamente a los gananciales si los gananciales son bajos y no podemos ejecutar las utilidades a un mayor rango pero si nosotros queremos un mayor rango tenemos que justificar con disposiciones accionarias administrativas o con acciones que gestionen todo el modo operativo que nosotros establecemos con una acción de participación para la compañía muchas gracias